No quiero trobar, no quiero estar igual No quiero trobar, no quiero estar igual No hay gente en su mentalidad, la gente en las cosas La gente en la que nada, que molesta la cara No hay gente en su cristiana, la gente en la que nada Los amores de casa y no Quiero no Quiero no Quiero no Quiero no Nadie 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 ¡Suscríbete al canal!